Hey, hey, feeling good in every way Y de Old School, Vieja Guardia, hace muchos años Recuerdo yo a Jaime Quijano Yo no sé por qué siempre que veo y me acuerdo de Jaime Quijano Se vienen cuatro letras a mi mente que son nice Siempre, siempre Recuerdo mucho esas épocas Pues aquí lo tenemos a nuestro amigo Jaime Quijano Bienvenido Jaime De nuevo a nuestro programa hace mucho tiempo No lo tenemos por acá, ¿cómo vamos? Bueno, un saludo a todos los que están viendo ahorita la emisora Y pues a Voltaje a Charly Pues no, chévere otra vez estar por acá Por la mesa de mezcla de Voltaje Electrónica Y espero les guste hoy lo que les traje Bueno, como les decía al inicio Pues Jaime es un DJ que lleva muchos, muchos años Trabajando desde esas tempranas épocas Finales de los 80's, inicios de los 90's Si no me equivoco Y como les decía, siempre tengo yo ese recuerdo de Nice Siempre que pues tengo la posibilidad De tener artistas de esa época en nuestro programa Les hago la misma pregunta Hagamos un paralelo rápido Entre lo que fue esos 90's Musicalmente y en la escena como tal en general Con lo que está pasando ahora, Jaime, ¿cómo la ve? No, pues obviamente ha cambiado del cielo a la tierra El tema antes era un poco más profesional, digámoslo así Porque el DJ pues era el vinilo Limitaba mucho a que la gente pudiera tener acceso a la música Entonces no cualquiera podía tener una colección de música Para poderse meter a ser DJ Y pues la tecnología también ayuda un poco a ese cambio Y ha dañado, ¿no? Ha dañado lo que veníamos haciendo nosotros Y eso se ha representado en lo que hoy en día es el trabajo de los DJs Porque uno sale de algún sitio y el nivel que encuentra uno realmente es triste Porque pues no solo es tener la música, ¿sí? Hoy en día todo el mundo tiene pues facilidad de conseguir la música en internet Conseguir un programa que le secuencie Pero ya el tema de psicología de la pista, de manejar el público Ese tema los DJs no lo saben y no lo conocen Y pues los dueños de los sitios apoyan mucho eso Porque pues sueltan sitios de muchos millones de pesos en inversión Y uno va a ver el DJ y pues no pasa nada No pasa nada, no lo digo en general porque pues también hay mucho talento bueno Pero hay mucha gente por ahí que no, pues que se mete a esto por moda ¿Cuántos años ya Jaime trabajando en la escena? Ya voy a cumplir 30 años en el tema Y pues vamos a darse, celebramos eso con una buena fiesta el próximo año Será interesante, por ahí vi hace unos meses una foto como interesante De la gente de esa época que posteó en su Facebook que estaba Horacio Y vi otra gente por ahí de esa época, de las buenas épocas de cuando arrancaron las móviles en este país Sí, eso fue un almuerzo que hicimos hace como un mes y medio en la casa de Nicolás Rojas Nos reunimos varios de los que trabajamos en Nice Y pues obviamente por Nice pasó mucha gente Pero pues esa era como la base de Nice Y pues chévere, unos recuerdos muy bonitos que tenemos de la escuela que salió ahí en Nice Porque pues de ahí salió gente muy talentosa, salió Gabriel Odín De ahí está Nicolás Rojas, bueno, Mauricio Ardila Hay mucha gente que pues no se quedó como DJ Pero pues obviamente entraron a disqueras, entraron a otro medio Pero que tenía que ver con la música Y pues gente que la vio muy bien Y pues eso deja mucho que hablar de lo que se hacía y como se hacía antes el trabajo Así es, después de esos 30 años Musicalmente, ¿dónde está Jaime Quijano? Pues yo soy muy conservador en la música Yo vengo del house todo el tiempo del dance Me gusta a veces explorar un poquito las nuevas tendencias Pero me quedo siempre con el house El house es como la base de todo Pues tiene melodía, tiene voz, tiene de todo Entonces pues es como la escuela mía Bueno, vamos a iniciar entonces Jaime Suced Bienvenido a nuestro programa Bueno, espero que les guste este set Vamos a estar escuchando algo de Dick House hoy Y bueno, aquí vamos Jaime Quijano, nuestro segundo invitado aquí en esta noche de Voltaja Electrónica Suele mucho hacer recepto Porque yo sé que va a disfrutar de este set Con este gran artista que nos acompaña hoy Aquí en Voltaja Electrónica Pero antes, miren esto que es bien importante Yo Colombia, we can't wait to smash the house with you guys On the 12th of June in Bogota En vivo, para Voltaja Electrónica, Jaime Quijano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. En vivo para voltaje electrónica. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 VOLTAJE ELECTRÓNICA En vivo, para voltaje electrónica, Jaime Quijano 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Yo, Colombia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.